Hola, esto es En Corto con Alan Cervantes. Mi primer recuerdo de fútbol es cuando cambié mis juguetes por patar una pelota a una portería chiquita. Si no fuera futbolista, me gustaría ser arquitecto. Mi película favorita es la de Scarface. El emoji que me descubriría es el del Angelito. Mi canción favorita es la de... Chin. No tengo una canción favorita, muy contentos. Si fuera músico, me gustaría tocar en el grupo de Coldplay.